muy buenos días nos encontramos aquí el ingreso camino al andino a aquí vemos ya este vehículo volcado a un costado de del ingreso de la ruta está al andino pasaron a chocar este esta señal ética y pierden el control y volcaron a un costado acá de el camino no hay personas lesionadas ya que los ocupantes momento que llegábamos junto con personal de la unidad rescate esto se huyeron a pie dejando el vehículo abandonado 12 jóvenes y dos jovencitas que ocupan este vehículo justamente al llegar ya sigan saliendo del lugar y ya muriendo dejando este vehículo aquí en la abandonado en donde está volcado un costado se haya despachado la unidad rescate pero finalmente no hay personas lesionadas como digo los ocupantes los cuatro ocupantes huyeron a pie verdad por la misma intersección de d de salvador allende para los puestos en este momento de aquí lo estamos viendo verdad ahí justamente están los cuatro ocupantes de este vehículo personal de la unidad rescate fue despachada pero gracias a dios finalmente no hay personas lesionadas ya que los cuatro ocupantes huyeron del lugar dejando este vehículo abandonado con algunas especias a un costado verdad como podemos apreciar y vemos la imagen ya de personal de bomberos verificando la situación en donde se dieron la fuga vamos a conversar con el oficial de la unidad rescate hola buenos días buenos días mi nombre es américo albre le explico de que se trató de salir el vehículo del de la carretera de la ruta con cual se procedió pareció un posterior volcamiento el cual los ocupantes salen del lugar y se retiran así que no tenemos no se presentan no hay lesionados así que no tenemos a nadie en este momento acá en el lugar del accidente el oficial de que está a cargo de la unidad rescate sin ocupantes finalmente huyeron los cuatro a pie dos jovencitos y dos jovencitas verdad que justamente ya por él por el sector de los puestos ubicado ahí en el ingreso al andino que llevemos el vehículo y aceptación una revisión completa por parte de bomberos y también es claro con la documentación y vamos a dar cuento que llegue personal de carabineros camilo bandino informando estará en la mañana pingüino multimedia buenos días